Me gusta vivir lo bueno Y los carros deportivos El bucanas, la lavada Y escuchar música en vivo Soy buscado por las leyes En diferentes países Aventuras con las armas Me han dejado cicatrices Pero se me recompensan Con muchas horas felices Enemigos, tengo algunos Pero no me dan cuidado Porque amigos, tengo muchos Gente grande a mi lado Y en las broncas Hace los juro Que el apoyo Yo no he faltado Y pudo estilo Tengo varios pasaportes Y burlar a los gabachos Y siempre ha sido mi deporte Música Puntería con el cuerpo Música 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 Ahí los dejo Me despido Tengo clientes Que me esperan Música 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 Música